¿Qué es ganarse a los niños? Ganarse a los niños. Los papás y las mamás enfrentamos muchos momentos de tensión cuando no logramos que nuestros niños cumplan con sus responsabilidades. En cada situación podemos tener dos posturas. La primera es comprender a los niños y construir juntos una solución. Y la segunda es ejercer la figura de poder y ordenarles que hagan algo. Cuando generamos empatía con los niños, nuestro lenguaje los invita a cooperar y asumir responsabilidades. En cambio, cuando queremos imponer nuestra postura, nuestros gestos son dominantes y los lleva, en la mayoría de los casos, a comportarse de forma rebelde. Quiero invitarlos a tener relaciones llenas de amor con nuestros niños. Como adultos, tenemos la madurez para afrontar cualquier dificultad. Juntos estamos tejiendo ganas.